La Biblioteca Gustavo Vázquez Betancourt los invita a escuchar el siguiente poema. Era mi corazón una ala viva y turbia de Pablo Neruda. Era mi corazón una ala viva y turbia, una ala pavorosa llena de luz y anhelo. Era la primavera sobre los campos verdes, azul era la altura y era esmeralda al suelo. Ella, la que me amaba, se murió en primavera. Recuerdo aún sus ojos de paloma en desvelo. Ella, la que me amaba, cerró sus ojos tarde. Tarde de campo azul, tarde de alas y vuelos. Ella, la que me amaba, se murió en primavera y se llevó la primavera al cielo.